Orillado por las graves acusaciones que pesan en su contra, Jorge Cruz Bermúdez presentó su renuncia como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, convirtiéndose en el nuevo pez gordo en la mira por corrupción. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, confirmó este miércoles que se investiga al exmagistrado por actos irregulares en el servicio público, pidiéndole que no se esconda y dé la cara ante las autoridades. En total, son nueve las denuncias penales que pesan en contra de Cruz Bermúdez, principalmente por una presunta malversación de fondos del Comité Administrador Poblano para la construcción de espacios educativos. El también exdirigente estatal del PRD está en graves problemas debido a que el desfalco al CAPSE estaría rondando los 294 millones de pesos, dinero al que tuvo acceso durante todo el año 2018. De esta manera, el combate a la corrupción emprendido por el gobernador Luis Miguel Barbosa ha puesto su mirada en Jorge Cruz Bermúdez, que deberá responder a la gran cantidad de denuncias que tiene en su contra. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.